Poeta Español, el más joven representante de la generación del 98, su obra inicial de corte modernista evolucionó hacia un intimismo simbolista con rasgos románticos. Nace el 26 de julio de 1875 y muere el 22 de febrero de 1939. Entre sus obras se cuentan campos de Castilla, Soledades, Galerías, Proverbios y Cantares, y yo voy soñando. A un olmo seco, al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el duelo, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido del polvo. No será cual los sálamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos, los guiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas hurden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del duelo, con su hacha el leñador y el carpintero, te convierte en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que roja en el hogar, mañana, ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta el mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. De Mario Benedetti, cuyo nombre era Mario Orlando Harley Hamlet, Breno Benedetti Farrucchia, nace el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Tueros, Uruguay. Poeta con más de 180 libros, traducidos a más de 20 idiomas. Escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo, integrante de la generación del 45. Muere en Montevideo, Uruguay, el 17 de mayo de 2009. Corazón, corazón. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo, amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, corazón. Porque eres mía, ¿por qué no eres mía? Porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiera. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, aunque la noche pase y yo te tenga y no. De Jaime Sabines, poeta político mexicano considerado como uno de los grandes poetas del siglo XX. Nace en Tuxtla Gutiérrez el 25 de marzo de 1926 y fallece el 19 de marzo de 1999. Autor del poema muy conocido, Los Amorosos, entre otros, y Tía Chofe, que también es parte de su trabajo y tiene innumerables libros. Dios, me encanta Dios, me encanta Dios, es un viejo magnífico que no se toma en serio, a él le gusta jugar y juega. Y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero eso sucede porque es un poco segatón y bastante torpe con las manos. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales como Buda o Cristo o Mahoma o a mi tía Chofe, para que nos digan que nos portemos bien. Pero a esto, a él, no le preocupa mucho. Nos conoce, sabe que el pez grande se traga al chico y que la lagartija grande se traga a la pequeña. Que el hombre se traga al hombre y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida, sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang. Pero, ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Esto es asunto solo para las agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, mueve la otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes, pedazos de sonido. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero eso es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se vea. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el burboteo de luz, el manantial que se oye. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. Gracias.